Salud, mi tío. Salud, mi tío. Salud, mi tío, porque lo haces. Ya no, ya no le dije salud, es decir, es de tono borracho, es porque se critica. Yo no lo critiqué. No, nomás dice la observación de que siempre que dice salud, siempre lo dice de ese estilo. Segundo, al segundo después, dice, ya estamos aquí, como si, o sea, de hecho no es crítica, es admiración, es, vean este carajo. Yo me sentí ofendido ahí. ¿Por qué ofendido? No, no, al contrario, o sea, ¿cuántos no? Muchos borrachos quisieran hacer eso. Eso sí, doctor, eso sí. Mínimo los güeyes que son, este, bien borrachos en pedernudo, y que por lo mínimo, cuando van llegando a casa. Y cuando van llegando a casa, y ya se agreden. Pero bueno, ya vamos a ponernos un ambiente en el libro de Kevin. Y hablando de ambiente, ¿cómo he ido con las lluvias, doctor? Pues ahí nadando, que es bien contento. Que es la última vez que se fue, ¿cómo? Eso, y allá, por allá. También. Este, por donde está el paso para allá. Ajá. También estaba bien cañón. A ver, explíqueme el paso para allá. Por donde hay unas fábricas. Ah, por ahí. Se puso. Estaba bien cañón, ¿eh? O sea, ya no. Un carro se quedó. ¿Y usted si lo logró lograr? ¿Sí? ¿Alcanza el tiempo o no? Yo cuando vi que se quedó el carro de allá. Dicen, no, tacho. Y fueron, bueno, yo ya lo pregunté, porque si no, este, quemamos la ubicación. Exactamente. ¿Qué más mi ubicación, cabrán? Así cuando jugamos en el Fortnite, en juegos así de disparos, güey. Cabrán, quemas mi ubicación, güey. Es una molesta. Sí, sí, sí. Y más cuando. Y para que ni le den, güey. Ándale. No, o luego lo están matando. O sea, bueno, ya, tantas cosas que han pasado en esas situaciones, pero bueno, este, pues ya no sé qué, 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 no sé qué. No sé qué, 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 no sé qué. Bueno, yo para presentar este podcast, yo soy el Dracón. Yo soy el Dracón. No, no se me, no se me atavite, no se me atavite. Pues usted ni siquiera me dio entrada. ¿Quiere que le dé entrada? A ver, abre la entrada, doctor. No, pues que para mí, si yo le voy a dar entrada. Pues por eso me va a dar la entrada, doctor. Nos dije le voy a dar entrada, no le voy a dar la entrada, entendámonos bien. Ok, este, no más, si no más se toma dos y se vuelve otro. Si usted ya anda bien puesto, doctor. Yo soy Dracón. ¿Y ahora sí me voy a entrar? Yo soy Kefren. Vamos a iniciar este podcast y vamos a hablar de un poquito de los niños. Nada más de uno. Pues bueno, de un personaje. Vamos a decir, de un personaje que mucho se me dio, ok. De hecho, Kefren se me dio, ok, porque yo fungué. Y este... Otro famoso, doctor. Porque le gusta tener ese dibujito. Exactamente. El Nintendo, se lo limpia de leche. ¿Qué bien sabe usted? Por razón, no, no, así que se deja cristal la barba. No, para mí. Es que uno es macho, uno es macho cabrio. ¿Unos macho cabrio? ¿Calado, loco? No, cabrio. Cabrio. Unos macho cabrio y otros dicen, ay, pues a mí cabriame. Así igual. Dice que se pone de cabrita en presidio. No, yo dije que yo soy macho cabrio. Y el cabrito del municipio es otro. Que se hace llamar... Y Draco. Ya lo va a defender. Ay, no te verías con mi ídolo. No te verías con mi superhéroe. Ah, pues yo lo defiendo ahorita que recuerdo, doctor. Yo no lo defiendo. Ya vamos a decir su nombre. Porque estamos en una de muchas vueltas al cortino este que se llama Macario. Macario. Macario Bros. Pero, ¿por qué lo de Bros y Bros sabemos como en español es brothers, no? Ah, que es normal. El... ¿Cómo se dice esas palabras que las comprimes? ¿Cómo se dice esa manera de palabras? Es como, este, en lugar de decir compadre, dice compadre. Compadre, sí. No, pero sí palabras. Como las que les abre bien. ¿Cómo es decir? ¿Abrevación? ¿Abrevación? No, no es abrevación. ¿Qué es una abrevación? Es como, ¿a poco prof es abrevación de profesor? Sí. No, tiene... Tiene otro nombre. Sí, puede manejar como abrevación. Bueno. Es como una... Ay, suerte. No puede... Es tan técnico, tan científico, que es en la misma manera ahorita. Pero bueno, este, vamos a ver. Bros, es de Bros. Bros, y Mario, pues, son los hermanos Mario, ¿no? Ahorita quiero lobo, pero vamos a iniciar esto que es la Taberna del Gamer. Y aquí, ¡iniciamos! No le ofrecí más. ¿Quieres más? Por favor. ¿Bona Fina? Vamos a ver. Ahí. Ahí. ¿Pero usted por qué siempre toma medias de cera? ¿Le gustan las medias? ¿O le gusta la cera? ¿O le gusta la cera? Se da lo que se tenga que dar, doctor. No, a mí no me haga sus propuestas indecorosas. Eso no. Luego luego usted ahí de apuntado, doctor. No puede ser. No, no, yo no me apunto nada. Yo no. De hecho, soy muy malo para escribir. Soy muy malo para escribir. Pero bueno, vamos a hablar de este personaje que le doy tanto. ¿A qué es lo que lo critiquemos? No, al contrario. Yo también lo critico. Pero cuando tienen ese motivo. ¿Tienen muchos motivos? No, no. Sí, nadie lo critican porque sí. Yo no lo. De hecho, yo no lo critico. Pero sí se ve muy gay, ¿no? Cuando se... ¡Oh, mamá, mamá mía! La voz como que sí. Pero hay que también tomar en cuenta que es un personaje muy como tipo caricaturo, ¿no? Es un... De hecho, una vez era una caricatura. Sí, sí. Muy bien. No estaba mal, pero era... Pero es un nivel ético. Como que un... Era ochentera. Era ochentera, sí. Así que obviamente nos lleva así... Ay, como que muy bajo presupuesto de ningún juego. Pero no estaba... O sea, no estaba... ¿No estaba mal? No estaba mal, pero no era así. O sea, si la comparábamos, no sé, con los hombres... Mucho sí, en aquella época, si son los hombres X, si la comparábamos con los Simpsons, no, 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 a lo mejor no vean los Simpsons. Bueno, que también los primeros Simpsons estaban... Pero estaban detenidos, o sea, los Simpsons ya no estaban detenidos. Sobre todo las primeras sorpresas. Que yo veía, ahorita voy a decirles del tema, yo veía los hombres X, y sí, me gustaron mucho las series, la caricatura. Y llegó un momento en que me perdían el tiempo espacio. Ah, pero como... A ver, que ahí me explique por qué pinche Marvel y el otro güey que dice, no, no, también es Marvel. El de los abeños también es Marvel. O sea, ¿qué putas ca... les cabe en la cabeza de cambiar el tiempo espacio, se sienten volver al futuro, y que este güey ya no era este güey, que Aaron Martin Precino murió. Pero en otro universo paralelo, Aaron Martin, se le dio la ayuda negra, y en otro mundo paralelo, Spider-Manitanos fueron amantes. Así que, ¡qué pedo güey, no más! ¿Qué pinches pasa con Marvel? Pero bueno, ¿quién es el escritorio de Marvel? ¿Los de Marvel? Sí. ¿De la mayoría están? ¿Están bien? ¿Pamérica? ¿Pamérica? Sí, 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 sí. Se le veía al dibujar a hombres en mallitas, güey. Ay, cabrón. Y con los calzones de fuera. Ay, cabrón. Ya mejor hablemos de Mario. Y nosotros que sí cano a Mario. No, 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 este, vamos a hablar de Mario. ¿Para mí que es de los hombres X al estar limitado el ciclo? No, 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 para mí. De hecho, a mí la que me gustaba era la titania. A mí sí me gustaba el ciclo P, pero para usted. No, 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 a mí me dijeron que este era bien pan del ciclo P. No, 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 lo que era la titania, pero en la caricatura también sabrosa. Sí, sí, sí. Este, también la esta, Jim Gray, pero no, la titania estaba sabrosísima, más, es la que más me gustaba de Tormenta, Júbilo, este, Jim Gray, la esta vieja que también la hicieron muy famosa aquí, la Mystic. Que era, para mí, era un personaje de Sober, no sé por qué las películas le dieron tanto a otro, tanto peso, con el rey, no, o sea, para mí hubiera tenido mucho mayor peso ciclo P, pues que, de hecho, era de los líderes en la caricatura, uno de los más pesados, se supone que tenía, debería tener más peso que Wolverine. Sí, este, otro personaje que también para mí, para mí, por sí, lo que tenía peso era este Gambito, y aquí nomás salió una película, y eso, medio, 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 exactamente, a uno que sí le respetaron, pero, creo yo, pero ya como que en las últimas fue Bestia. Ajá, sí, sí, en la primera generación. Exactamente, este, también, el Doctor McCoy, y pues bueno, ¿qué más te gustaría? A mí lo que no me gustó ya por final de Wolverine. ¿El de Logan? ¿El de Logan? Ajá. Lo que también este cambio me llamó, porque es con el, eh, la muerte del Profesor Javier, no sé si en el, en la historieta, o en alguna parte del mundo de la profesora, la historia de los cómics, este, eh, eh, con se llama el Dr. Javier, este, y Logan vieron, así, la verdad lo desconozco. O sea, hasta donde yo se ven, ¿no? Este, bueno, a mí al menos, este, también sin conocer toda la historia de las, historietas, o de los cómics, como que se me hizo muy similar esto a que le querían dar un toque tipo de las ojos a la película si ves es casi casi la misma temática no hay que ver no 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 le dieron un final este digamos hay como decirlo, melancólico y es que cabe el objetivo así como que el mutante invencible que ya se está degenerando y todo eso y al final como que le entra este aspecto paternal que nunca nos había mostrado quizá un poquito con wow y de ahí no lo sé no lo sé esta parte de este aspecto paternal también aquí en esta película fue como obligado y aparte como que el ser el nano de también es como que no me hablaba mucho no, la verdad no les paraba todo un poco la película no me hubiera visto el final muchos de esas les encantó les gustó dijeron que no una película con una ¿cómo se puede decir? un repitaje muy bueno para ya no para ya no para ya no sino para Hugh Jackman una película pero la verdad es que no es que digo o sea si no viste quizá tanto The Last of Us o no jugaste The Last of Us como que la película de Wolverine toma muchos de los elementos de este juego que no tiene nada te vea es que como que no te quedas no bueno de hecho muchos deseamos deseamos todavía porque como que Rynald 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 que hace que presenta a Hugh Jackman y este le hizo la invitación varias veces a Hugh Jackman a que saliera con él porque hizo otra última película de Rynald pero con un tráfico de Wolverine el amarillo con negro que podemos deseamos con eso es de nuevo negro no era negro y amarillo pero también tenía el único que era yo recuerdo que era negro ahorita lo checamos si lo pueden checar allá ahorita se la checamos se la checamos la aquí se traía negro la aquí está cera azul este yo me acuerdo ah mira yo me acuerdo que era negro más es azul más azul el de azul y si tiene negro sobre todo en esto lo de aquí no pero por ejemplo estas de las franjas pero si la más que era negra es que en algunas se la pone negra y en otras lo pone en la azul yo me acuerdo que en la serie animada era para el bongos en el anime vamos a poner una serie animada para no discutir serie o caricatura 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 negro pero es que ya vea ya la ponen así es que era así como que pero esa es la caricatura yo me acuerdo haberlo visto azul bueno si por las imágenes que hemos visto por ejemplo esa también azul pero bueno ya es lo de menos amarillo negrilla si queríamos verlo con este traje no se nos hizo y bueno la verdad es que este el Wolverine o este Logan que es el único particular como que se nos hacía un tipo hechos si los que más llevan a ir pecera ciclopes tormenta pero mucho y bien exactamente porque ni Gambiton ni lo demás de hecho si también me ha quedado mucho pecho a la ley de la titana y el Magneto queda el viejito pero un viejito temible porque era un viejito bien mamado bien el magneto que ustedes no vieron en la película en la película un magneto bien mamado pero amiguita si así es y bueno pues ya vamos a regresar al tema porque ya llevamos como 15 minutos y el tema principal era Mario 2 ¿le parece? claro y bueno vamos a hablar de Mario porque la verdad me está trayendo que ahorita están promocionando están anunciando están ahí discutiendo con el juego de Mario Maker 2 ajá usted que opina porque he visto opiniones a favor y opiniones en contra que no hace falta que se hace falta que está muy apresurado que no he hecho que ya no que pues si tomas en cuenta que el otro salió como 2014 ya son 5 años de que salí primero me parece que me hacía falta algo así para Switch pero si venías de jugar quizá el 1 quizá no era tan ok digamos que con el primer Mario Maker este quizá este es como digamos un 1.5 o sea porque simplemente también eran algunos elementos más o sea no es un cambio radical no hace tan radical quizá los mayores añadidos al menos para mi gusto son las rampitas ya en diagonal que vimos desde Mario 3 así es y que meten el modo de Mario 3D World pero nada más lo meten en el que jugamos en 3D estos elementos de Mario World bueno 3D World los meten pero ya para un mundo 2D está medio radical si no porque al final de cuentas se juega como un Mario en 2D pero tiene elementos como por ejemplo el gatito para trapar las paredes tú pedías transparentes no es algo más allá a lo mejor si te hubieran interesado más en el punto de vista en lugar de un Mario Maker 2 hubiera sido ¿qué le parece un Mario 3D World o un Mario Galaxy 2? hubiera estado genial pero siento que para los que no habían jugado Mario Maker en Wii U está increíble porque si de por sí en Wii U había niveles super buenísimos niveles muy locos con la poca comunidad que había en Wii U con Switch que ya tienen muchísimas más consolas en el mercado y demás pues esto es la verdad es que bueno yo la verdad me lo mostraste y yo creo que para poder entender este juego y entenderlo tienes que estar muy clavadote tienes que dedicarle mucho tiempo sobre todo si hay dos 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 formas uno de los que si te gusta construir construyes tus misiones construyes las misiones y lo bueno de este es que los puedes subir a internet la gente los juega o al menos lo que a mí más me divierte poner a mis amigos a jugarlo no, esa parte sí como que no me agradó mucho porque hay muchos años que las pasas no sé como se llaman estos certijos de manera muy simple muy sencillo pero para los que no estamos muy clavados no entendemos este tema me hubiera pasado horas si no es que días y me hubiera pasado una misión es un juego como de nicho muy clavadote ahí para entender la temática a lo mejor hay incluso hasta ver tutoriales de cómo se hacen cómo se pasan me refiero al papel misiones ya el que tú creas a lo mejor que tú creas misiones y te pongas de dificultar tan como tú quieras ponértela eso a lo mejor te da cuenta de ah es que se puede tener preparativos pero si es un juego la nota que sí necesita un chingo de tiempo para entenderlo y bueno como te decía el otro modo sería solamente si te gusta nada más jugar como decían el anterior es construir y el otro modo es jugar si quizá no te late la onda de la concepción de niveles o luego es muy complejo de plano no te interesa nada para que si tengo Fortnite si exactamente si perder tiempo en Mario Maker se puede irse a jugar Fortnite y para que si un Fortnite no construyo exactamente ya es lo que le falta el único pequeño de parte que me falta en Fortnite me cae pero tengo que aquí bueno construyes tus fases a tu gusto pero te digo el otro modo es jugar y como vas a jugar pues descargando los juegos o los niveles y que hagan otros o sea no hay niveles no hay niveles pero determinados que ya vengan hay niveles de fábrica digamos hechos por Nintendo hay creo que alrededor de unos 100 niveles que es el modo historia que me quiero pero son niveles no tan sencillones ajá exacto no tan de StarCourse son los que son en el ajá como que los niveles son más así como para que tomes ideas y crees tus propios niveles o sea como que te enseñan ah mira en este caso está la bajadita puedes usarla de esta manera y meterle estas cosas para que ampolli es más para que como que tomes ideas de esos niveles y crees lo tuyo no son así súper súper complejos súper difíciles no y aparte si no los pasas hay una opción para hacer más fácil o sea que el juego me va lleno de la mano digamos un modo historia digamos que el modo historia es un súper tutorial para que aprendas a usar todas las cosas pero como te digo si quieres ya irte a los niveles más difíciles a los niveles que crean otras personas pues el modo en línea en este caso sería lo tuyo pues si de ahí puedes encontrar todo tipo de niveles de todos los niveles de dificultad desde las muy fáciles hasta los que son prácticamente imposibles digamos así como un batuja que tiene ese modo historia pero lo pasa pero en caso del modo historia es como que si quieres aprender un poquito más o no tanto de las mecánicas porque las mecánicas dentro del juego o de la historia cambian al modo de línea ¿el batuja? sí ¿el batuja? sí sí cambian porque por ejemplo el modo historia puedes traer como de otra o sea puedes cambiar de diferente manera y el modo de línea más que mejor ah bueno pero digamos sí pero ahí sí esos comandos que cambian sí también has cambiado has cambiado mucho batuja era chido era chido y si cambian estas pequeñas cositas digo no es así como un cambio radical pero si te tienes que acostumbrar y en barro tendría una cosa como que tu giro y aquí el más de que como que tú te retes personalmente a otro no te parece un chenido y lo va a pasar no yo nomás yo nomás le doy así como lo digo eso es por no es chido vámonos bueno también pero que opinas le estábamos hablando de Mario esa transformación de Mario desde que lo vimos todo acarronado aplastado en Mario Bros verlo en Mario es que no es el 2 pero que si es el 2 y que no es el 2 pero que si es el 2 es el Mario que como se podría decir hablando ya de los Super Mario niveles perdidos de Lost Levels Lost Levels ajá el Lost Levels es el como la continuación directa del 1 segundo pero se supone que es un juego que no debería haber salido en Latinoamérica es un juego que tendría que haber salido en América pero no lo traje en América porque era el Mario 2 el oficial pero Nintendo dijo no está muy cañón para los juegos de los de de los de este mejor y como tienen el juego de vamos a llevar este con el skin de Mario para que venda ya y ya logramos entonces ¿es jugado el Mario el original? el Lost Levels si la verdad es que está difícil no lo he terminado no 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 porque yo creo que un gamer en cualquier parte del mundo se ha nombrado también pero yo también es un juego que yo le haya dedicado mucho tiempo y como pendejo así es que no puede ver mi cara obviamente pero yo todo es un juego ¿qué frenó Mario 2? todos los demás Mario creo que hay como al menos unos 2 3 Mario que no están en el mundo no sé si eso no me la sabía pero Mario Bros no es o sea Mario Bros 2 el que trajeron bueno el que trajeron a el que trajeron no lo ubico el 2 no lo ubico el Mario el 3 no si es el 2 los 2 bueno si se llama Los Levels es el que agarra las cebollitas no ese es el 2 que trajeron a American Love como lo llaman Mario 2 USA o Mario USA pero aquí se llama Los Levels Mario 2 Mario 2 los Levels tiene el mismo ahí se cuenta que Mario 1 pues no es con niveles más difíciles o sea es lo mismo que Mario 1 ajá gráficamente es el mismo juego y Mario Los Levels ese es el otro ese es el que trajeron después bueno en cambio es como de mismo no vamos a bajar Mario Super Mario Bros es el juego que conocimos en el mes ajá ese es el mismo estilo es el Mario 2 japonés el que no llegó el que se llamó cuando lo traje en América se llamó Los Levels se llamó Los Levels perdidos porque aquí no los habíamos jugado como que los niveles perdidos que estaban allá pero no los habíamos jugado en su lugar nos acuerdan el Mario 2 Estados Unidos como lo conocen en Japón yo te lo juro como USA déjame déjame aquí buscarlo yo te lo juro que Mario así que lo pongo estoy seguro yo si me acuerdo que lo vean en el carcucho a lo mejor estoy los Levels ese mismo estilo gráfico quizá tiene unas cositas más por ejemplo el piso y eso texturas pero en ciencia gráficamente es el mismo y ese es el que dijeron este está muy difícil no lo van a pasar allá y nos trajeron lo que fue Mario Bros 2 el que nosotros conocemos como el 2 pero que en Japón lo conocen como Mario Estados Unidos o sea este 2 Levels se llama y si le pongo Mario 2 Mario 2 me aparece el de el sueño ¿no? que se está haciendo ese es el que jugamos aquí en América como el 2 pero en Japón no era el 2 ¿y por qué dice Mario Badlands? ¿dónde es Mario? como la locura de Mario era como la frase para conocer su ¿cómo le dirían actualmente su slogan? su slogan y este juego a pesar de que no era digamos canon marcó mucho de lo que fue Mario después si 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 o sea el como brindaba Mario como brindaba Luigi como brindaba Peach como brindaba Thor como corrían se quedan se arraigan ese exacto esas características de cada uno se las adaptaron ¿no? y bueno y la verdad es que aquí también ya Mario ya pues sí ya está un poquito más diseñado un poquito más de presencia hasta que llegó este pues técnicamente muy parecido a Mario Bros 3 y aquí también hay que hacer notar que aquí ya Mario usa este el este digamos este ya un poquito más su bigotín ya más este de hecho digamos que el estilo de Mario es a partir también de aquí porque en el 1 y eso pues si veías la cajita y eso era el total no se va a distinguir que en el 1 era este bigote o era su boca muchos es que nos quedamos con ella que era bigote como hubieron comentado una vez no se podía hacerle su boca y en este ya se veía más un poquito más que era bigote al igual que ahí tenía ya los colores definitivos que era el overall azul con la playera roja y Luigi con el azul igual pero con la playera verde exactamente aquí fue donde lo tomaron porque en el primer Mario era este los colores este era muy listo el overall rojo con este con verde o era algo que se veía raro si no creo que era no se puede distinguir pero bueno y ya en el Mario Bros 3 pues técnicamente lo mismo a la misma que se dice Mario Bros 3 regresa a lo que fue Mario Bros 1 digamos y no pero ya digamos al estilo de que ya los personajes son igual tanto Mario como Luigi son igual Mario para el 1 Luigi para el 2 y este lo que cambió Mario 3 porque gráficamente pues si se veía una evolución bastante aceptable aceptable exactamente como que toma ciertos elementos de lo que fue Mario Bros 2 para el aspecto de Mario pero este como que los evoluciona y además obviamente también evoluciona en cuanto a enemigos en cuanto a niveles porque ya los manda si antes los mandaba por mundo por ejemplo en Mario 1 era del 1 al 8 pero eran 4 niveles por mundo así es aquí ya te ponen un mapa en donde puedes elegir también que emisiones pasar cada mundo cada mundo tiene su misión algunas se las podía saltar otras eran obligatorias y este características recientes que si me agotaron de este Mario que creo que no ven ni en el 2 ni en el 1 puede que ya te conozcas en el zorrito la ramita me falta otro que era el martillo el típico de la florecita no creo como se llama bueno todos le decíamos de la florecita y bueno hay otro por ahí que este que yo nunca lo pude sacar no sé si es que era el que tenías una boquita también pero ese no era jugable en una misión como item no existía no pero lo puedes jugar en una sola misión era del mundo 5 no recuerdo si era la misión 3 en el que podías jugar con esta boquita donde te metías y podías hacer y luego te convertías en el Mario Estuato Estuato que era para abajo ese si me acuerdo que tenías que hacer la palanca para abajo y creo que era el B si no me recuerdo era B y el Bajo y bueno y eras imbatible con este por no sé y me encantaba porque también los jefes finales porque eran los cumpas y los las portugas bueno los como se llaman los que eran como unguitos no sé como llamarlos los gumbas los gumbas las cupas que eran las portugas pero bueno ya también los jambas se llaman así y ya estaban los camponitas creo que sí en el mundo por ejemplo la primera vez que los vimos mundo 2 ok y bueno pues ya los jefes finales estamos a llamarlos así los jefes de cada castillo ya eran personalizados ya tenían hasta sus nombres creo que no lo recuerdan si tenían sus nombres y hay que también aclarar aquí este nintendo nos los presentaba en estos momentos como los hijos de Bowser ah toro eran los hijos de Bowser en este momento ya después salió Nintendo con que no nada más eran sus achiching pero en este juego así cuando salió nos decían que eran los hijos de Bowser y salía la Bowser que era como cubana yo le decía la donas porque antes no salió y también estaba así como bonita yo me la imaginé es que había una serie en aquella época si no lo sabrán pero en aquella época una serie bueno una serie así cómica como los más capos de Héctor Suárez y este hace un personaje que se llamaba Tomás pero no salía solo el Tomás salía con su mamá con su mamá igualita se me hacía esta cupa no sé cómo se llamaba pero Wendy entonces andale así se me hacía y bueno pues esta estrella si hasta el señor capitán y el había muchos dos cupas eran diferentes y el Bowser este ya sería más temible más choncho un Bowser un choncho un malón y estaba en el momento que lo veías era así que no más está enorme esta madre pero que te crees que no me agradó esa parte de que su forma de acabar con él era tan simple nada más de eliminar el piso si te lo sabías si era simple era de las primeras veces que lo jugabas o a mí de niño si me ponían el riesgo bueno así te pone como que y más la musiquita cuando lo que sea ajá si te pone el riesgo pero ya cuando veías que daba el primer salto y si estabas bien ubicado y veías que ya cuando te aprendías la forma de romper el piso porque no tenía otra cosa nada más caer ahí se iba de ahí aventaba fuego se vencaba otra vez se iba volvía a caer en el piso para romperlo y ya nada más era la barra tienen sus tres caídas y ya así es y ya se iba pero bueno ya entrabas con la entrabas la propisita abrí una propisita entrabas con la propisita la manera de salir del castillo para llevarte la pichanquita bien tenía cabello y café así es ya no se lo tenía no se lo tenía y bueno pues este título también me encantó estos tres títulos que acabo de mencionar porque hay que hacer una remembranza hasta aquí porque salió el super mario tuyo war para el supernés el tuyo war es el de will no perdón mario war que salió para suponer también un cuantarán que ya cambió ya era tridimensionada no tridimensionada pero que sí para qué época era tridimensionada para mí era tridimensionada cabrón ya wey ya vas a empezar de maracopa chinguito y bueno este pero también salió ahí en esa época salió digo allá para esta parte los mario all-star super mario que salían todos estos juegos y mejorados digamos remakeados remasterizados fue uno de los primeros remake no creo remaster es que sí bueno rehicieron todo el aspecto gráfico pero el código digamos que era el mismo pero gráficamente sí lo avanzaron y ya este quieres hablar algo del mario que salió y después de mario world como dices conocemos a Yoshi estuvimos en super nintendo otro mario que no era mario otro mario del que ahí se no era de mario y de hecho no creo que no salía bueno salía mario pero salía mario mario bebé mario bebé pero se llamaba super mario world 2 ¿qué llamaba super mario world no suenaba a Yoshi super mario world 2 y Yoshi's Island entonces entonces este era el mario world 2 a pesar de que obviamente controlabas a Yoshi de hecho tu misión era llevar a mario a un que rescatara a Luigi llevar a mario bebé a un lugar y tienes que rescatar a Luigi ajá yo pensé que tienes que llevar a mario a otro lado pero todo el juego es en base a Yoshi las mecánicas eran de Yoshi ¿sabía Yoshi's Boss? Yoshi's Story que fue para Nintendo 64 pero ese ya no tenía el título de Super Mario ajá ahí se si ya se llamaba el Yoshi's así es bueno con lo que podría hacer como por decir ¿recuela? sí el 2 era totalmente una precuela de todos los juegos así es y este lo más raro es que se llamaba mucho más populista que juegos de los demás juegos pero bueno y ya de ahí este ya ya para hablar más de los marios este no es un juego ese sí Mario ahí fue donde vio el cambiazo totalmente que cuando lo veías y eran de tus primeros juegos que veías en 3D decías güey no mames lo bonito que se ve yo creo que si lo ven ustedes van a decir no man a mí siempre en la caricatura de raro me quiero pero en aquella época era tan o sea yo cuando la verdad la primera vez que vi mario también era 4 me quedé güey no manches que así se ve güey no mames esa pinza es una pinza de cabello sí hay que ver el cabello se ve bien sabrosa porque lo que tiene mucho en la cintura y si has nomás te imaginabas el tamaño de cadera pero y luego y luego tienes las manos blancas y si has que pasa que pasa yo estaba aguantando pero el mario también eran de lácteos eran de lácteos no más la verdad es que es un gran juego la verdad es que le faltó no sé si lo que le faltó explotar un poquito más pero creo que todos los juegos de Mario lo explotaron mucho bastante sí totalmente creo que es de los juegos de Mario yo creo que al menos para mí el mejor y aquí sí ya se le veía bueno desde el Mario World pero aquí ya se le veía su bigotito su bitecito su botita su mengüita su... ah no eran los botones que no estaba bien eran los botones del oberón y los botones porque tenía dos botones amarillas no sé luego luego se va por la tarjeta así que carajo ya hay sus tetillas ya salen hasta el Mario World ah carajo me noté cuando empezaba el juego se le laqueaba de Mario ajá era un spec bastante y yo creo que la podías mover si no mal recuerdo cuando el análogo se movía sola no la podías estirar la podías este porque se movía así moverla si sacabas una manita con el análogo ajá y podías estirar hacia la nariz y eso que eso fue una de las cosas que hizo Nintendo como para probar las capacidades de los 64 pero dijeron pues quedó chido se los ponemos ahí a los que recuerdo y cantar ahí muero y te digo llegabas veías eso y decías que hay bien en esto si la verdad es que si y ya sabrán que salieron un montón de Mario salió Mario Sunshine salió Mario Galaxy bueno los dos Mario Galaxy salieron los Super Mario Bros y ya era regresar esa fórmula en 2D hasta en portátiles salieron hasta en portátiles salieron de hecho empezaron en portátiles empezó en el 10 luego llegó a Wii luego llegó a 3DS y ya luego llegó a Wii y hasta la Switch y hasta la Switch pero es el mismo juego de Wii y ya fueron y en cuanto a 3D pues ya tuvimos después de de los Galaxy tuvimos 3D World 3D Land y este Mario Odyssey el último el último entre los y que tal está ese Mario Odyssey está muy bien la verdad como que intentan también regresar a esta fórmula de te ponemos un mundo y vete a las estrellas que quieras pero al menos a mí hay cosas que no me terminaron de de cuadrar de llenar o sea porque es de que por ejemplo este en un mundo siempre hay uno que tienes que buscar este no sé un ave que va y en todos los mundos hay un ave como que no hay variedad en ese caso de las estrellas ¿no? este se ve porque este como que como que está Mario como mexicano es que aquí ya en este Mario ya le puedes cambiar el papel y era ya por ahí arriba dice que ya se le hubieran sus pedidos ahhh siempre nos lo imaginamos gordo y aquí lo sacan sin playera y flaco lo que lo hace gordo es el overón así somos nosotros ¿no? con las playeras nos vemos así gordo ya cuando nos vemos mucho más tú darnos a shenegel y yo en cuanto al juego sí tiene buenas mecánicas y hay misiones que podrían haber sido un poco menos de eso y por ejemplo este es de 2 como el Mario 3D World hay un modo de 2 pero en el otro no me deja no hacer la gorra yo también yo peor entonces está mejor el 3D World está muy padre el modo que lo puedes jugar con amigos eso hace que el juego sea increíblemente divertido que ya usted lo puede jugar te la pasas así genial compartiéndolo yo me la pasé genial el que ya aprendió el que ya sabe jugar y sabe jugar y si la gana ya los los elgitos las estrellas las estrellas azules pues dices no pues qué chingados pero si eres el principiante no sabes ni cómo brincar pues es que también si te tardas 8 mundos en aprenderte un brinco está cañón perdón mi curva de aprendizaje es lenta me lo hubieras dejado este no sé un año con el sinfo júgate a este güey para que ya cuando hagamos el gameplay pues ya sepas qué pedo pero pues no llegaste así de órale güey está el pinche Mario y yo le dije pues es Mario pues qué pinche ciencia tiene Mario brincar saltar aplastar copas en la chingada y resulta que no o sea estaba más más dentro de lo que yo imaginaba y ya cuando lo entendí dije ah carajo no la verdad es un buen juego la verdad es que sí como es esto yo creo que jugarlo solo es bueno pero jugarlo en equipos con alguien totalmente y como tienes una idea que es lo que hace que es lo que hace que es lo que hace la dificultad y lo mismo pasa aquí porque como a lo mejor tú tienes una idea de atacar y un comportamiento diferente eso hace que la dificultad aumenta el triple ¿no? te digas ah cabrón no por acá no que por allá entonces esa parte tienes que estar conectado con tu pareja de juego para poder acabar los mundos de una manera excel sana bonito agradable entonces es un gran juego para jugar en pareja en pareja hasta cuatro jugadores de la posible en el studio igual estaba muy chido y este uno que se me estaba yendo el de Game Boy Mario Land donde sale es el Mario Land 3 si no mal recuerdo y este ya también es para Game Boy pero ahí el Wario Land yo creo que su primer juego fue en Game Boy exactamente ahí lo ubiqué yo lo conocí pero díganos así rápidamente para completar ¿de dónde sale este cabrón? el Wario y el Wally y Wally Wario este sale de Mario Land que lo hicieron así como una especie de enemigo de alter ego porque este Mario si bien o mal pasa las misiones intentando rescatar a las princesas o si intento rescatar a una madre Wario Wario lo hace por la ambición de querer ganar dinero de tener más bar y toda la cosa digamos que es como el alter ego de Mario que es una persona super buena nada más porque sí y Wario que es un güey que es muy amaro que nada más lo hace para su beneficio no soy un superhéroe si te hago un favor me lo vas a pagar ¿cuánto quieres no vas a pagar no vas a pagar no vas a pagar no te tomo la palabra bueno ya vámonos porque ya se nos hace mitad y tenemos que ir al baile y para terminar de responder su pregunta ¿cuál Luigi sale en el juego de Mario Tenis? ajá o la Bowsers no Bowsers es como la versión femenina de Bowsers es que se cuenta que en el Mario lo que fue ay no me recuerdo en qué Mario fue hay un item en el que se pone uno la corona de Peach y una una que se llama Toadette una honguita la vuelve como la pente se llama Toadette bueno no me acuerdo ni siquiera pero con las características de Peach y por eso cuando según Bowser se pone la coronita se vuelve Bowset o sea que ese es de Bajarocho y yo tirando los perros a esa vieja dale siempre me toca la pinche no no es viana la transexual la transexual vale yo no juego ahora es un juego Mario para no me termine tus perros pues vamos a esperar nos estuvo chiva la anécdota pero bueno como que los datos históricos la compilación compilación de los Marios y su negación y a tuya si pasen muchas dudas a lo mejor nos faltó hablar de estos juegos pero ya tú que ya están como que fuera bien como los Luigi Man Mario Kart fuera de la serie de Super Mario hay muchos ¿no? y más son de juegos que salieron con la cara de Mario o digamos con el personaje de Mario como de Mario y así pero nada más queremos recordar todos estos títulos que han salido de Mario y ya más para cerrar perdónen este muchos dicen que todo lo que pasa en el mundo de Super Mario es una obra pero es como una obra de teatro de hecho lo habían dicho en el Mario 3 si ves hasta el momento de elegir un personaje en el Mario 3 que ya sale como el escenario que se levanta y se queda en el telón bueno yo porque leí un artículo que no se sufría porque Mario se caía en un hoyo en un precipicio que no se preocupa no se moría con la comunicación teatral exactamente y en varios Mario manejan esto de que es en el TRIED WORLD no en el TRIED WORLD como de la China en el TRIED WORLD pero bueno estuve conmigo en esta taberna en el TRIED WORLD con el TRIED WORLD yo soy KBEN yo soy DRAKON y nos vemos en la próxima y alarguemos bye bye TRIED WORLD